La seguridad ciudadana en Santiago de Surco se fortalece una vez más. Diez nuevas cámaras de videovigilancia y un nuevo bolsón de seguridad fueron entregados por el alcalde Roberto Gómez Baca a los vecinos de la urbanización Villa Alegre. Siento que ha cambiado mucho todo aquello que cuando ingresamos encontramos y ahora con esta inauguración de estas cámaras se concluye de alguna forma todo un bloque de seguridad en toda la zona del sector de Surco. En el Parque Julito Escobar, el Burgomaestre Surcano presentó esta moderna infraestructura y que por primera vez una municipalidad en la capital, y por qué no decirlo en todo el país, incluye cámaras con sistema en HD y una fibra óptica única que facilita un mejor trabajo en la lucha contra la delincuencia. A diferencia del resto de bolsones de seguridad que se han puesto en funcionamiento, tienen la diferencia de ser cámaras que graban en high definition, vamos a decirlo, en alta definición, es decir, a diferencia de las demás cámaras que tienen una muy buena resolución, estas en particular pueden tener la posibilidad con el zoom de 25 estes, es decir, de la aproximación que pueden tener, pueden llegar incluso a mirar cosas tan tangibles como hasta cicatrices en el rostro de una persona. De otro lado, el doctor Roberto Gómez Vaca se comprometió a impulsar el deporte a través de tres minigimnasios que se instalarán en puntos estratégicos en esta urbanización y un plan para construir un centro de rehabilitación contra las drogas. De esta manera, nuestro distrito sigue adelante, con seguridad y proyectos, demostrando que Surco está cambiando.